Hay numerosos secretos oscurecidos por el paso del tiempo a la espera de ser descubiertos, desde enigmáticos individuos de piel azul hasta tuberías antiguas. He aquí 20 misteriosos hallazgos desenterrados en las montañas. Número 20. El Pueblo Azul. Imagínese que camina cuesta arriba y de repente ve a varias personas con la piel azul. ¿No sería increíblemente sorprendente? Ahora probablemente estés pensando, piel azul. ¿Hay gente así? Pues conozca a la familia Fugate. Una extraña familia que vivió en las solitarias colinas del este de Kentucky durante casi dos siglos. Créeme, incluso los lugareños que vivían cerca se quedaron sorprendidos cuando se toparon con una de estas infames personas azules. La historia de los fugates atrajo la atención pública por primera vez en 1960. Benjamin Benji Stacy vino al mundo. Pero no vino con la típica té sonrosada como la mayoría de los bebés. Su piel nació con un chocante color azul. Los médicos y enfermeras que asistieron a su nacimiento estaban totalmente desconcertados y llamaron a una ambulancia para que se llevara a Benji al Centro Médico de la Universidad de Kentucky en busca de respuestas. Pero, ¿por qué Benji y otros miembros de su familia tenían ese tono azulado? Bueno, todo se remonta a un huérfano francés llamado Martin Fugate, que se estableció en el problemático Crick a principios del siglo XVIII. Se casó con una mujer llamada Elizabeth Smith, cuya piel era tan pálida como las delicadas flores de laurel de montaña que florecen en primavera. Pocos sabían que ambos eran portadores de un gen recesivo que hizo que cuatro de sus siete hijos nacieran con la piel azul. En aquella época, la región estaba aislada y no hubo carreteras ni ferrocarril hasta principios de la década de 1910. En consecuencia, muchos fugitivos se casaban dentro de su propio linaje, lo que amplificaba la expresión del gen de la piel azul. Este aislamiento genético propició la reproducción continuada del rasgo único de la familia Fugate durante los 100 años siguientes. Al principio, la gente de la problemática Crick los aceptó. Pero en la década de 1960, algunos Fugate azules empezaron a resentirse por su distintivo color de piel. Les hacía destacar y les relacionaba con su historia de endogamia. Así que la familia empezó a buscar una cura que, irónicamente, consistía en ingerir una píldora que contenía colorante azul de metileno. Irónicamente, más azul anulaba el color azul de la sangre. Mientras tomaran regularmente las píldoras que contenían azul de metileno, estas personas azules de Kentucky podrían vivir la vida como cualquier otra persona. Número 19. Capital perdida de un antiguo imperio. Los expertos descubrieron un antiguo imperio olvidado en las exuberantes selvas de la actual Camboya. Y todo gracias a la tecnología moderna. Las exuberantes selvas de la actual Camboya, repletas de vegetación, han ocultado durante mucho tiempo los restos de esta antigua civilización. Entre 2012 y 2015, prospecciones aéreas equipadas con la magia del escaneado láser, conocida como Lidar, devolvieron la vida a esta ciudad olvidada. Sobrevolando la magnífica montaña Pnom Kulin, de la que durante mucho tiempo se sospechó que era la sede del imperio Khmer, estos estudios crearon una máquina del tiempo virtual, cartografiando la extensa ciudad con una precisión increíble. Es como mirar a través de un velo místico y ser testigo de una ciudad congelada en el tiempo. Las mediciones de distancia del Lidar revelaron elementos arqueológicos que habían pasado desapercibidos durante siglos, como montículos, murallas, calzadas y canales. Y esto es lo más sorprendente. Cuando los investigadores se aventuraron sobre el terreno para investigar más a fondo, confirmaron la exactitud de los hallazgos del Lidar. Al parecer, esta ambiciosa ciudad, aunque tecnológicamente avanzada, se hundió debido a la incapacidad de mantener un sistema agrícola de regadío. Parece que el imperio tuvo que buscar pastos más verdes, literalmente, y trasladó su capital a la famosa ciudad de Angkor, donde las condiciones favorecían su sistema de irrigación de arrozales inundados. A medida que los escáneres Lidar desvelan los secretos de esta antigua maravilla urbana, nos maravillamos ante el gran diseño de la ciudad, que muestra la extraordinaria capacidad de las civilizaciones antiguas. Número 18. Puente colgante Inca. Los Incas, cuyo imperio abarcaba vastas regiones de los Andes, eran conocidos por su ingeniosa arquitectura, avanzados sistemas de ingeniería y sofisticada organización política y social. Construyeron ciudades impresionantes como Machu Picchu y desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras para cultivar en terrazas escalonadas en las montañas. Su red de caminos, conocida como el Capac Ñan, conectaba sus dominios, facilitando el comercio y la comunicación en un vasto territorio. A través de sus logros culturales y tecnológicos, los Incas dejaron un legado duradero que sigue fascinando y asombrando al mundo moderno. Su legado sigue asombrándonos hoy en día. Una de las cosas más increíbles que dejaron atrás se encuentra tras cuatro horas de viaje por las traicioneras carreteras de Sudamérica. En lo alto de los Andes meridionales de Perú, se encuentra el puente colgante de cuerda de queso chaca, una estructura construida sobre la garganta del río Apurimac hace cientos de años. Hoy, un puente de cuerda restaurado conecta la región al sureste de Cusco, en el Pongo Dominique. Todos los años, los lugareños nos pastizamos para hacer un nuevo puente y lo tratamos como un acontecimiento importante. No es tarea fácil restaurar un puente de cuerda sinca, así que piensa en lo difícil que fue para la civilización, inca crear esta estructura hace cientos de años en medio de la constante actividad sísmica de la zona y el mal tiempo. Número 17. El hombre que talló un camino a través de una montaña. ¿Has pensado alguna vez cuál es tu propósito en la vida? De niño, probablemente pensabas que harías algo grande que cambiaría el mundo. Pero de adulto, puede que el fuego que había en ti para hacer algo tan grandioso se haya apagado. Pues bien, este hombre probablemente ni siquiera pensó en lo que había querido lograr en su vida. Pero su perseverancia, compromiso y paciencia le permitieron hacer algo increíble. Dushrat Manji, conocido como el hombre de la montaña, es un hombre cuya determinación y duro trabajo causaron un impacto duradero en la India. Nacido en una casta inferior en 1929, la vida no fue fácil para él. Como jornalero, luchaba por llegar a fin de mes. En 1959, la tragedia se cebó con él cuando su mujer cayó por un acantilado cerca del pueblo, en Gaylord Hills. Como la clínica más cercana estaba a kilómetros de distancia, no pudo salvarla. Este desgarrador incidente inspiró a Manji a pasar a la acción. Decidió abrirse camino a través de las traicioneras montañas que durante tanto tiempo habían aislado a su comunidad de los servicios esenciales. Durante los 22 años siguientes, armado únicamente con un cincel, trabajó incansablemente para crear un camino. A pesar de las dificultades y las críticas, no cejó en su empeño. Finalmente, en 1982, completó un camino de 109 metros que no solo facilitaba el transporte, sino que también aportaba seguridad a la región. Gracias al extraordinario esfuerzo de Manji, los aldeanos ya no tenían que soportar un viaje de 56. El nuevo camino redujo sus desplazamientos a unos 16 kilómetros, facilitándoles el acceso a las comunidades vecinas y una mejor calidad de vida. A día de hoy, el legado de Dushrat Manji sigue vivo, aunque falleció en 2007. 16. Armas de 4.000 años de antigüedad en una fiambrera. En las majestuosas profundidades de los Alpes verneses en Suiza, los arqueólogos han hecho un descubrimiento que ha capturado la imaginación del mundo. Un tesoro extraordinario que arroja luz sobre la vida de personas que vivieron hace más de 4.000 años. Este hallazgo arqueológico excepcional incluye una impresionante colección de artefactos que revelan detalles fascinantes sobre la vida y las costumbres de estos antiguos habitantes. Entre los tesoros desenterrados se encuentran fragmentos de un arco, flechas y un recipiente de madera para alimentos. Cada uno de estos objetos proporciona una ventana única hacia el pasado, permitiéndonos vislumbrar cómo era la vida cotidiana, las actividades y las habilidades de estas antiguas comunidades que vivieron en las alturas de los Alpes hace milenios. Imaginarse la emoción y la maravilla de los arqueólogos al descubrir estos vestigios del pasado, cuidadosamente preservados durante milenios bajo la nieve y el hielo de las montañas. Este hallazgo nos recuerda la riqueza de la historia que ya se oculta en las profundidades de la tierra, esperando pacientemente ser descubierta y contada para enriquecer nuestro entendimiento del pasado humano. Ocultos en un abrigo rocoso cerca del pico helado, a una altitud asombrosa de unos 2.800 metros, estos artefactos ofrecen una visión fascinante de la vida de los cazadores y pastores de la edad de bronce. Este increíble hallazgo confirma que el paso por los Alpes verneses fue una ruta vital utilizada por nuestros antepasados durante siglos. Es posible que en el futuro se descubran muchos más artefactos interesantes en este lugar. Número 15. Antiguas herramientas de caza de renos. Allá por 2018 ocurrió algo realmente notable a medida que los glaciares de Noruega se derretían lentamente. Escondido dentro del abrazo helado del pico de la montaña Sangrofolet, los arqueólogos tropezaron con un tesoro de artefactos que habían estado enterrados durante 1.700 años. Eran las herramientas de los cazadores de renos. Lo que las hacía realmente asombrosas era su impecable conservación. Con sus puntas de flecha de hierro intactas a pesar del paso de los siglos, que se remontaban a los años 300 a 600 después de Cristo, estas flechas decían mucho sobre las habilidades de caza de nuestros antiguos antepasados. Una punta de flecha en concreto encontrada en Sangrofolet era de un tipo increíblemente raro, nunca antes visto en el hielo o incluso en tumbas de tierras bajas. Pero los investigadores no solo encontraron armas, también hallaron persianas de caza. Los antiguos cazadores utilizaban estas ingeniosas estructuras semicirculares hechas de rocas para ocultarse mientras cazaban ciervos. A diferencia de nuestro equipo de caza moderno, las flechas antiguas tenían un alcance y una eficacia limitados, lo que permitía a los cazadores alcanzar sus objetivos a una distancia de entre 10 y 20 metros. Ahí es donde entraban en juego estas ingeniosas persianas de caza, que permitían a los cazadores acercarse a su presa sin ser vistos y disparar. Es fascinante pensar en lo lejos que llegaban los antiguos cazadores para perseguir a su presa, escalando montañas de hasta 1.200 metros solo por los ciervos. Y quién sabe, a medida que el hielo se derrite en los Alpes, tal vez se descubran más tesoros y herramientas antiguas, proporcionando más información sobre nuestro pasado lejano. Número 14. El incidente OVNI de Berwyn. En la noche del 23 de enero de 1974, algo extraordinario ocurrió en las montañas de Berwyn, en Gales. La gente fue testigo de una luz brillante en el cielo y oyó un estruendo atronador, lo que llevó a los entusiastas de los OVNIs a afirmar que se trataba del choque de una nave extraterrestre. Ahora, las investigaciones revelan que este espectáculo fue en realidad una mezcla de dos cosas. Un terremoto y un meteoro deslumbrante. El terremoto, de 3,5 en la escala de Richter, sacudió el norte de Gales y llegó hasta Formby, en Inglaterra. Si se hubiera tratado de un accidente aéreo, el cráter resultante habría sido imposible de pasar por alto. En cuanto a esas misteriosas luces, podrían explicarse por luces de terremoto. Un fenómeno que añade un brillo espeluznante a los temblores. Así que la próxima vez que explore las montañas, no pierda de vista el cielo de vez en cuando. ¿Quién sabe? Puede que seas uno de los testigos de otro incidente OVNI, o de un incidente meteorológico. Número 13. Espada vikinga de 1200 años de antigüedad. En el impresionante paisaje de la región noruega de Jokali, un excursionista llamado Goran Olson hizo un notable descubrimiento que dejaría a cualquiera boquiabierto. Mientras hacía un alto en el camino, Goran vio algo extraordinario. Una espada vikinga increíblemente bien conservada, posiblemente de más de 1200 años de antigüedad. Esta espada vikinga de hierro forjado, que descansaba entre las escarpadas rocas, medía más de 30 pulgadas de largo. Sin embargo, un elemento añadía un aire de misterio a su historia. A la espada le faltaba la empuñadura original. ¿Formaba parte de un enterramiento, colocada cuidadosamente para acompañar a su dueño en la otra vida? ¿O perteneció a un osado aventurero que tuvo un destino desafortunado y perdió su preciada posesión por el camino? En aquellos tiempos, fabricar una espada era un proceso laborioso, lo que las convertía en símbolos de estatus y poder de gran valor. Esto sugiere que la espada perteneció a un personaje notable en torno al año 750 y 800 después de Cristo, marcando el inicio de la era vikinga. Número 12. Cascada invertida. Naingat, una joya escondida en el oeste de Maharashtra, India, es un lugar misterioso y relativamente desconocido para el público en general. Entre sus características más intrigantes, se encuentra una cascada que desafía la gravedad al fluir en sentido inverso. ¿Cómo es posible este fenómeno alucinante? La respuesta yace en la poderosa fuerza de los vientos que soplan en la región. Estos vientos, al encontrarse con la topografía única del lugar, generan un efecto de presión que hace que las aguas de la cascada sean empujadas hacia arriba en lugar de caer hacia abajo. Es un espectáculo surrealista que desafía las expectativas y fascina a quienes tienen la suerte de presenciarlo. Este fenómeno natural único no solo es una maravilla visual, sino que también ofrece una oportunidad para la reflexión sobre la complejidad y la belleza del mundo natural. Aunque Naingat puede ser desconocido para muchos, su cascada inversa es un recordatorio de la diversidad y la sorprendente capacidad de la naturaleza para sorprendernos y maravillarnos con sus caprichos inesperados. Es increíblemente alucinante. Este encantador lugar tiene una rica historia. Sirvió como ruta comercial durante el reinado de Chutrapti-Shivaji y antiguas cuevas y vasijas talladas en la roca son testigos de la época pasada. Explorar los aspectos históricos de Naingat añade una capa extra de intriga y hace que la ruta sea aún más cautivadora. Número 11. El hombre dado por muerto dos veces en la montaña. En el desafiante reino del Everest, donde la naturaleza puede ser implacable, un escalador resistió la prueba del tiempo y salió con vida. Beck Weathers es un alpinista estadounidense decidido que se enfrentó a los desafíos del Everest. Beck emprendió su viaje guiado por el experimentado alpinista Rob Hall, lleno de esperanza y determinación. Cuando se acercaban a la cumbre, cayó la noche. La visión de Beck se deterioró debido a una reciente operación ocular y a la dureza de la montaña. Rob Hall, dando prioridad a la seguridad del equipo, ordenó a Beck que se quedara quieto mientras él y los demás continuaban el ascenso. Aunque reacio, Beck obedeció. Lamentablemente, Rob Hall perdió la vida más arriba en la montaña, quedándose con un miembro del equipo que no podía continuar. Mientras tanto, Beck esperaba, ignorante de la inminente tormenta que los envolvería. Tras agotadoras horas de espera, Mike Groom, otro jefe de equipo, encontró a Weathers y durante un breve periodo de tiempo, estuvo a salvo. Pero una fuerte ráfaga de viento le hizo caer de espaldas sobre la nieve y se perdió por segunda vez. Fue abandonado por su equipo, que supuso que ya no podía salvarse. Los rescatadores y los que consiguieron bajar de la montaña, avisaron a la mujer del padre de su muerte. Así que imagínense lo atónitos que se quedaron cuando vieron a Weathers vivo. Sorprendentemente, contra todo pronóstico, Weathers se despertó tras entrar en coma hipotérmico y descendió la montaña. Se puede decir que este tipo logró engañar a la propia muerte dos veces. Número 10. Las ruinas de hace 2.500 años. El pueblo de las nubes, se encuentra el encantador Cerro de Peña, que alcanza una impresionante altura de 2.000 metros. Esta montaña, que en su día fue un bello punto de referencia por derecho propio, se ha vuelto aún más intrigante, desde que los lugareños se toparon con antiguas ruinas y tallas zapotecas que ofrecen una ventana a una civilización que existió hace 2.500 años. El descubrimiento comprende dos notables monumentos prehispánicos de piedra intrincadamente tallados en la cima de la montaña. Construidos por los zapotecas, una antigua civilización comúnmente conocida como el pueblo de las nubes, prosperaron en las colinas del sur de México mucho antes de la conquista española. Este santuario en la cima de la montaña fue en su día un centro de actividades ceremoniales. Contaba con una cancha de juegos, una pirámide de siete escalones y una zona dedicada a rituales. Los expertos creen que estos tesoros ocultos, inactivos desde el siglo VI, pueden aportar nuevos conocimientos sobre la historia y la cultura de Mesoamérica, una época anterior a la fatídica llegada de los conquistadores. Esta región de México es famosa desde hace mucho tiempo por su riqueza en ruinas antiguas y maravillas arqueológicas. Y el yacimiento de Cerro de Peña está ahora preparado para contribuir a este rico tapiz de conocimientos. Entrar en este yacimiento es como transportarse a hace más de 2.000 años, cuando florecieron las primeras civilizaciones de América. Número 9. Antiguo santuario romano. En 2020, los arqueólogos se toparon con un impresionante descubrimiento en los Alpes suizos. Todo empezó cuando un excursionista tropezó con una reluciente moneda romana en el suelo. Los arqueólogos se dispusieron entonces a descubrir más sobre la zona. Y mereció la pena. Oculto en el corazón de los Alpes suizos, enclavado entre el Cuerno de Amberton y las montañas más salvajes de Drupal, se encuentra un antiguo santuario romano repleto de artefactos romanos. En el lugar se descubrieron más de 100 monedas, 27 deslumbrantes cristales de roca, 59 clavos de zapatos romanos, un broche único e incluso una placa votiva fragmentada con forma de delicada hoja. Es como tropezar con un auténtico tesoro escondido. A medida que los arqueólogos recomponían el rompecabezas, se dieron cuenta de que la zona podría haber sido un lugar sagrado para los romanos. Un lugar para adorar a los dioses de la montaña. El lugar en sí, enclavado en la meseta entre estos majestuosos picos, junto con el gran número de monedas y artefactos, sugería que se trataba de un lugar donde los antiguos buscaban adorar y conectar con las deidades de las montañas. Las monedas descubiertas datan de una época fascinante, que abarca desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo V, en perfecta consonancia con el auge y la caída del poderoso imperio romano. ¿Se imagina las historias que podrían contar estas monedas si pudieran hablar? Pero lo que hace aún más intrigante este descubrimiento, es la presencia de abundantes cristales de roca en los alrededores. Los arqueólogos sospechan que los antiguos romanos se sintieron atraídos por este yacimiento, no solo por su impresionante ubicación, sino también por el atractivo místico de estos brillantes cristales. Se creía que ofreciendo estos preciosos tesoros a los dioses, los fieles podían establecer una conexión, buscar su favor, expresar gratitud, o incluso pedir un deseo sincero. Número 8. El hombre gris. El hombre gris, también conocido como Fear Liat, es una criatura que ha sido avistada en las formidables montañas de Escocia. Este enigmático ser ha sido comparado a menudo con el famoso Bigfoot del folclore americano, lo que le ha valido un lugar especial en el reino de las criaturas míticas. En un principio, el Fear Liat se consideraba una presencia ominosa, de la que se creía que traía la perdición e infundía miedo a quienes se topaban con él en la montaña Ben McDoey. Aunque los avistamientos de esta criatura eran raros, los testigos la describían como una figura sombría y gigantesca, lo que contribuía a su naturaleza misteriosa y etérea. Más allá de la criptozoología, el Fear Liat ha generado varias teorías. Algunos lo ven como un fantasma o un espíritu maligno, mientras otros lo consideran una entidad extraterrestre o un guardián de un portal interdimensional. Sin embargo, en la comunidad científica, se lo interpreta como una manifestación de miedos arraigados en la psique humana, alimentados por la falta de comprensión de fenómenos naturales. Aunque estas explicaciones pueden parecer más racionales, el misterio que rodea al Fear Liat sigue intrigando a muchos. Los científicos proponen que el miedo Liat puede ser una ilusión óptica creada por las condiciones atmosféricas. A gran altitud, estas condiciones pueden proyectar sombras sobre la niebla o el cielo, formando fantasmas espeluznantes que engañan a los sentidos. Curiosamente, también se han registrado avistamientos del Fear Liat, aunque con menor frecuencia en los bosques cercanos a Aberdeen. Esto concuerda con otras teorías de que se trata de un críptido simiesco. Así que, tanto si cree en la existencia del Fear Liat como criatura de carne y hueso, como si lo considera producto del folclore y de trucos atmosféricos, tenga cuidado al explorar las montañas. Número 7. Cuevas de la Luciérnaga. En el año 1887, el topógrafo inglés Fred Mace se unió a un jefe maorí en una audaz expedición para explorar las cuevas de Waitomo, ubicadas en Nueva Zelanda. Durante esta aventura, se encontraron con una cueva impresionante que dejó a todos maravillados. Miles de luciérnagas iluminaban el interior de la caverna, creando la ilusión de un mar de estrellas bajo tierra. Según la leyenda, estas cuevas tienen una antigüedad que se remonta a más de 30 millones de años, cuando se formaron como estructuras calizas en el fondo del océano. A lo largo de milenios, la erosión y otros procesos geológicos han transformado estas cavernas en las maravillas subterráneas que conocemos hoy en día. El descubrimiento de la cueva de Waitomo y su espectacular exhibición de luciérnagas, ilustra la sorprendente belleza y la rica historia geológica que se encuentra en los rincones más remotos de nuestro planeta. Esta fascinante historia sigue siendo un testimonio de la capacidad del mundo natural para asombrarnos y dejarnos sin aliento con su grandeza y misterio. Número 6. Huevos de dinosaurio. Estos huevos, que datan de millones de años atrás, proporcionan una ventana única hacia el pasado prehistórico de la región. Su descubrimiento ha desatado el entusiasmo de la comunidad científica y ha llevado a nuevas investigaciones sobre la antigua vida en esta área. El hallazgo subraya la importancia de la conservación y exploración de lugares remotos para comprender mejor la historia de nuestro planeta. Se cree que estas antiguas reliquias, unas 40, tienen unos 60 millones de años y fueron puestas por dinosaurios herbívoros. Los huevos fueron supuestamente descubiertos por arqueólogos, que tropezaron con ellos mientras estudiaban el ecosistema de la zona. Cada descubrimiento relacionado con los dinosaurios nos dice algo nuevo. Pero ya sabemos mucho sobre estas criaturas extinguidas. Por eso muchos se mostraron escépticos sobre la autenticidad de estos supuestos huevos. A día de hoy, las opiniones sobre estos supuestos huevos de dinosaurio varían. Número 5. Ataúdes colgantes. Imagina que vas de excursión por un sendero de montaña y de repente ves ataúdes colgados en lo alto de la ladera. Puede que sea algo insólito para usted, pero es una costumbre y un lugar histórico de la región montañosa de Filipinas. Esta extraordinaria exhibición forma parte de una tradición funeraria única que practican los habitantes de Sagada. Durante más de 2.000 años, los ancianos de la comunidad han fabricado sus ataúdes con troncos ahuecados. En los casos en que los ancianos están demasiado débiles o enfermos, sus familias asumen la responsabilidad. Los difuntos son colocados con picadeza dentro de estos ataúdes hechos a mano, lo que a veces requiere recolocar los huesos para que encajen bien. Pero aquí está el giro. En lugar de enterrar los ataúdes en el suelo, se cuelgan en el interior de cuevas o en los acantilados junto a los lugares de descanso de sus antepasados. La creencia es que colocando los ataúdes en lugares tan elevados, los difuntos estarán más cerca del cielo y sus espíritus estarán protegidos de las perturbaciones terrenales. A algunos les puede parecer una práctica espeluznante, pero es una tradición sagrada y antigua que tiene un profundo significado espiritual para los habitantes de Sagada. Transmitida de generación en generación, sirve como testimonio de su profunda reverencia y conexión con sus antepasados, manteniendo vivo su recuerdo y su legado para las generaciones venideras. Número 4. Tuberías antiguas. En lo alto del majestuoso Monte Baigong, en la provincia china de Qinghai, se alza una peculiar estructura piramidal. En el interior de esta impresionante torre, escondidas en sus misteriosas cuevas, hay varias tuberías antiguas de metal. ¿Y adivina qué? No están esparcidos al azar, sino que son perfectamente simétricos y están firmemente clavados en la roca. Como si alguien tuviera un plan maestro. Pero, ¿quién? ¿Y ahora qué? Aquí es donde las cosas toman un giro salvaje. Estos tubos desgastados por el tiempo, que van desde el delicado tamaño de una aguja hasta monstruos de 16 pulgadas, se extienden hasta un lago de agua salada cercano. Es como un sistema de fontanería surrealista. Pero el verdadero misterio reside en su origen. Los expertos se rascan la cabeza. Y no ayuda el hecho de que los expertos no puedan descifrar qué compone la totalidad de las tuberías. Alrededor del 8% del material no ha podido ser identificado por los científicos. Algunos afirman que estos supuestos tubos son un antiguo sistema de fontanería instalado en las montañas hace cientos o incluso miles de años por visitantes extraterrestres. Otros también afirman que tal vez las antiguas tuberías fueron creadas por una antigua civilización que vivió en la zona. Sin embargo, otros sugieren que estas tuberías que doblan la mente podrían ser moldes fosilizados de raíces de árboles, reminiscencia de hallazgos similares en Luisiana, que es ahora la teoría más aceptada. Sea como fuere, las pipas Baigong seguirán siendo un hallazgo intrigante y misterioso. Número 3. Sacrificios de niños descubiertos en las montañas. Hace 500 años, en la cima del volcán argentino Uyaca, tres niños incas tuvieron un trágico destino al ser sacrificados en un ritual. La gélida temperatura de las montañas preservó los cuerpos de estos desafortunados niños, permitiendo a los científicos estudiarlos y vislumbrar sus últimos momentos. Investigaciones recientes sugieren que en los meses previos a su prematura muerte, a estos niños se les administraron drogas y alcohol para hacerlos más obedientes. El análisis de muestras de pelo de las momias reveló que los tres niños consumían constantemente hojas de coca, de las que se obtiene la cocaína, y bebidas alcohólicas. Para nosotros, el sacrificio humano es una práctica inhumana. Pero para esta civilización, ser seleccionado para el ritual era un gran honor, una ceremonia que debía afrontarse con gracia. Sin embargo, lo más probable es que este nunca fue el caso. A medida que avancen las investigaciones, estas momias tienen el potencial de arrojar más luz sobre la compleja sociedad y las prácticas rituales de la civilización inca. Número 2. El incidente del paso Dyatlov. En febrero de 1959, nueve excursionistas desaparecieron en los montes Urales, dejando tras de sí una escena desconcertante que sigue siendo un misterio a día de hoy. Dirigido por el estudiante Mikhail Sherivan, un grupo de búsqueda descubrió una tienda enterrada en la nieve, llena de provisiones abandonadas, como una petaca de vodka y un plato de salo. La tienda había sido abierta a cuchilladas y las huellas se alejaban, lo que indicaba una huida precipitada. En los meses siguientes, se encontraron los cadáveres de los excursionistas, algunos con heridas extrañas, como fracturas de cráneo y partes del cuerpo desaparecidas. Las investigaciones oficiales apuntaron a una avalancha o a la mala visibilidad como causa de sus muertes. Pero estas explicaciones no lograron satisfacer la curiosidad del público. Han surgido varias teorías, desde encubrimientos militares y encuentros con ovnis, hasta enfrentamientos con tribus indígenas y lluvia radiactiva. A pesar de las continuas especulaciones, la verdad sobre el incidente del paso de Dyatlov sigue siendo difícil de desvelar. Este escalofriante misterio sigue cautivando nuestra imaginación, invitándonos a ahondar en sus secretos y descubrir la verdad. ¿Llegaremos a desentrañar el enigma de aquella fatídica noche en los montes Urales? Solo el tiempo lo dirá. Número 1. El Valle de los Hombres sin Cabeza. En las profundidades de los remotos territorios del noroeste de Canadá, se encuentra el Valle de Nahanni. Este escarpado paraíso, situado a más de 500 kilómetros de la ciudad más cercana, es una tierra de indómita belleza y antiguos misterios. El Valle del Nahanni ha perdurado entre la presencia cada vez mayor de la humanidad. Preserva sus secretos. Con su paisaje escarpado e implacable, este lugar pone a prueba incluso a los exploradores más avesados, donde la supervivencia está casi garantizada. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, pero a pesar de esta distinción, permanece en gran medida intacto para la civilización moderna. Lobos de bosque y osos pardos dominan esta tierra indómita, al igual que horripilantes leyendas. Entre los misterios que envuelven el Valle del Nahanni, destaca un lugar, el infame desfiladero de 320 kilómetros, conocido como el Valle de los Hombres sin Cabeza. El escalofriante apodo del Valle se remonta a principios del siglo XX, durante la fiebre del oro de Klondike. La misteriosa desaparición de los hermanos MacLeod, cuyos esqueletos sin cabeza se descubrieron más tarde, desató rumores y teorías. En 1917 se produjo otro espeluznante descubrimiento, cuando se encontró la cabaña incendiada del buscador suizo Martin Jorgensen, junto a sus restos decapitados. Estos inquietantes sucesos suscitaron especulaciones, como que los responsables de las macabras muertes eran buscadores enemistados o incluso la tribu Naja. A día de hoy, sin embargo, sigue sin estar claro si estos hombres fueron realmente víctimas de una tribu despiadada o de algo más. Gracias por vernos. Hasta la próxima.